Están siendo las cremaciones respectivas, ya el plazo según el documento de contratación decía, una vez suscrito el documento, la empresa tendrá 10 días para hacer la entrega definitiva. Esta fecha de entrega definitiva era el pasado día 10 de septiembre, entonces ya están prácticamente todas las condiciones. Hoy he convocado a una reunión de secretarios y directores con el propósito, por ejemplo, de que podamos volver a colgar en su segunda publicación el tema de nuestro horno industrial. Los potosinos no podemos conformarnos simplemente con este horno móvil, que es una respuesta inmediata, pero no es la solución definitiva. Por ello es de que urge la necesidad de poder colgar nuevamente la adquisición del horno industrial de conformidad a la ley 1178 y el decreto supremo 680. Habría que hacerse un análisis desde la tasa de retorno a la inversión. En proyectos sociales, en proyectos privados, un elemento fundamental es ver la variable o ver el indicador financiero del TIR. Esto significa la recuperación de la inversión, significa hacer un flujo de caja para ver inclusive el costo que tiene de funcionamiento de este horno crematorio. Utilizamos, por ejemplo, energía eléctrica para el tema de las turbinas respectivas. Se utiliza los gases o el gas licuado respectivo para poder hacer. Entonces nosotros vamos a hacer la revisión respectiva para poder ver esta temática. Y algo muy complicado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver el costo, pero hay un factor más importante inclusive. Nosotros hemos tenido denuncias, estamos haciendo las verificaciones respectivas y vamos a transmitir al Ministerio Público por qué se están haciendo el cobro para, si vale el término, empezarlos y demás, entre 7 mil a 11 mil bolivianos. Y esto es más atentatorio que 800 bolivianos, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar, pero también hay que centrarnos en estos otros cobros que las familias potosinas tienen y que muchos están viendo un precio de oportunidad atentando la economía de los potosinos. Gracias.